Hola que tal, yo soy Dimas, bienvenidos a este tutorial de Wordpress. Hoy por fin vamos a hablar del tema de los plugins y lo vamos a hacer con un ejemplo práctico que creo que os puede servir a la gran mayoría que es simplemente vamos a crear como una pequeña galería de imágenes y la vamos a utilizar de menú de navegación un poco. Cada imagen va a tener su título y cada imagen va a redirigir a alguna sección de nuestra web. Por ejemplo, yo que estoy haciendo aquí la web sobre el teletrabajo, pues por ejemplo voy a poner la imagen de una silla y voy a poner la mejor silla para el teletrabajo. Esta es un poco la idea. Este tipo de menús de navegación por imágenes es bastante popular, es bastante útil para el usuario ya que es muy visual porque ya ve la imagen y dice pues ya sé un poco de qué me vas a hablar y bueno, yo creo que os puede resultar útil. Además, así aprendemos a utilizar los plugins, vamos a ver cómo buscarlos, cómo instalarlos y obviamente pues cómo configurarlos y darles un uso. Entonces, muy rápido, antes de empezar, para los que nunca hayáis trabajado con WordPress, dejadme que os defina un poco qué es un plugin. Pues bien, es un programita que nosotros instalamos dentro de nuestro WordPress y nos da una funcionalidad extra. Entonces, esta funcionalidad extra puede ser la que os estoy comentando que es relativamente sencilla, que es poner unos links con una galería, etc. O puede ser algo mucho más complejo y mucho más elaborado como transformar tu web en una tienda online. Simplemente con instalar un plugin. Como veis, esto es una definición muy general y esto es porque hay un montón de opciones. Incluso para hacer lo mismo existen varios plugins. Esto a veces puede ser un poco más lioso. Pero bueno, vamos a ver aquí cómo instalarlos y cómo elegirlos y ya veréis que en realidad es algo muy sencillo de hacer. Entonces, nos venimos aquí en nuestra barra lateral izquierda. Tenemos ya el apartado de plugins. Vamos a clicar. Vosotros seguramente ya tendréis alguno instalado por defecto o quizá no tengáis ninguno. Pero de normal, un par al menos, si no recuerdo mal, viene instalados por defecto. Yo me voy a venir aquí a añadir uno nuevo para empezar ya con el ejemplo práctico este que os estaba comentando. Aquí arriba a la derecha, vosotros no lo estáis viendo en mi pantalla porque lo tapa la webcam, pero arriba a la derecha está la barra de búsqueda. Yo voy a escribir aquí Photo Gallery. Vais a ver que cada plugin tiene su propio nombre. Por ejemplo, este de aquí que es el que yo voy a usar pues tiene todo este que es este frasote de aquí que es su nombre. No hace falta que busquéis por el nombre exactamente. Simplemente vosotros. ¿Queréis crear una galería? Pues buscáis galería. ¿Queréis crear una tienda? Buscáis tienda, ¿vale? Buscáis un poco por la funcionalidad que queréis hacer, entonces os saldrán los plugins. ¿No sabéis cuál de todos escoger? Pues bien, si clicáis en el título os salen aquí varias opciones. Tenéis una descripción que os detalla qué funcionalidad añade este plugin. Tenéis aquí la valoración de los usuarios y cuántos usuarios lo han utilizado. Tenéis lo típico de preguntas, etc. Y sobre todo, yo esto lo que hago, lo que uso mucho para distinguir rápidamente si es lo que busco, ¿no? Es capturas de pantalla. Aquí en las capturas de pantalla te enseñan un poco, pues, esto sería cómo se puede configurar el plugin, cómo lo utilizamos y este sería el resultado de utilizar el plugin, por ejemplo. Esto es un truquito así para ver muy rápido si es lo que queremos o no. Entonces, yo como esto es exactamente lo que quiero hacer, le voy a dar aquí a instalar ahora. Tarda un poquito en instalarse. Podéis aprovechar para suscribiros, por ejemplo, y también me podéis comentar si hay alguna funcionalidad que os interesaría, que os gustaría añadir a vuestra página y así lo podemos mirar todos juntos, ¿vale? Entonces, una vez está instalado, lo que tenemos que hacer es activarlo, ¿vale? Ahora, esto es como se ha descargado dentro de nuestro WordPress, pero la funcionalidad aún no está activa, ¿vale? La podemos activar y desactivar sin preocuparnos demasiado según si lo queremos utilizar o no, ¿vale? No hace falta desinstalarlo. Si sabemos que no lo vamos a usar nunca más, que ya no nos interesa, lo desinstalamos. Y si sabemos que lo vamos a utilizar en un futuro pero de momento no, lo podemos dejar desactivado simplemente. Yo lo voy a activar porque lo quiero utilizar ya. Y veis que esto es bastante rápido. Y si os fijáis aquí en mi barra lateral izquierda se ha añadido esta modificación que es el Photo Gallery, ¿no? Con este iconito así en azul. Vale, pues vamos a ver cómo utilizamos este plugin, ¿no? Qué opciones nos ofrece. Para ello simplemente vamos a clicar aquí y nos sale esta página que hasta el momento no habíamos visto simplemente porque no existía, porque no la teníamos instalada. Y yo me voy a venir aquí a añadir una nueva galería y lo que voy a hacer es darle primero un título que... Home Gallery. Si vosotros esto es algo que vais a utilizar mucho, os recomiendo dar un título que sea ilustrativo, ¿no? Por ejemplo, pues el mío pone Home porque es la galería que va a estar en mi página principal. Yo voy a importar las imágenes desde la biblioteca porque ya las tengo seleccionadas, así nos ahorramos un poco el tiempo. Y le voy a dar aquí a insertar. Vale, pues aquí me aparecen las imágenes que acabo de insertar. Me sale el título este por defecto, que es bastante feo. Yo lo voy a borrar. Y como veis aquí las podemos arrastrar para cambiar el orden como preferamos, ¿de acuerdo? Bueno, yo lo voy a dejar así. Vamos a fijarnos un poco en qué opciones tenemos. Tenemos modificar el título, la descripción y poner la redirección de la URL. Y dice, vale, para activar esta característica tenéis que veniros aquí. Pues nos vamos aquí a venir. Y vosotros igual por defecto tenéis activada esta opción de aquí. Yo voy a dejar la de redirigir a URL. No quiero que se abra una nueva ventana. Y le voy a dar a guardar las opciones, ¿vale? Perfecto. Pues ahora ya estoy aquí en mi galería. Voy a poner simplemente imagen 1. Para que lo veamos un poquito mejor y veamos todo el potencial que se le puede sacar a este plugin, ¿no? Y aquí en la URL, a esta le voy a poner una URL a modo de ejemplo, que es esta que tengo aquí, que es una paginita que he creado. Ctrl-C, Ctrl-V. Vale. Pues ya lo tenemos aquí. Aquí sale, para guardar la galería tienes que darle aquí a atasar. Tarda unos segunditos y vemos que ya la tenemos, ¿vale? Entonces, ¿cómo utilizamos esto? Muy sencillo. Esto lo que hace es añadirnos un nuevo bloque dentro de nuestro editor de bloques, que nos permitirá utilizar esta galería que hemos creado aquí. O cualquier otra que creemos. Entonces yo me voy a venir aquí a mi página, a mis páginas, para editar la página principal. Y añadiré la galería de imágenes. Yo la quiero añadir en concreto aquí debajo. Simplemente le voy a dar al Enter para crear un nuevo bloque. Y veis que aquí me sale ya este bloque de Photo Gallery. Vale, pues voy a clicar. Se me abre este desplegable. La galería que quiero es Home Gallery. Y el tema Dark. Y lo quiero así, en miniaturas ya me parece bien. Veis esto lo que os comentaba, de que la mayoría de los plugins, su funcionalidad básica es gratuita. Pero luego algunos tienen esta opción Premium, ¿no? Esta opción Pro, que lo que hace, pues, son, en este caso, modificaciones estéticas más concretas. A mí ya me va bien con esta versión gratuita. Voy a darle a Insertar. Y vamos a guardar esto y vamos a ver cómo queda, ¿no? Entonces, vista previa. Tal. Tarda un poquillo en generarse la vista previa la primera vez que la generamos. Esto ya lo sabemos. Y vemos que nos ha salido aquí, pues, esta galería que nos sale con el título aquí debajo. Y nos sale el cursor como que se puede clicar la imagen. Vamos a ver qué pasa si clicamos. Pues nos redirige aquí a la URL que hemos copiado. Perfecto. Pues solo tendríamos que hacer lo mismo con las demás imágenes que hemos subido. Y ya tendríamos nuestro menú de navegación por imágenes, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Aquí, esto ya para los que os interese este plugin en concreto, que yo creo que está bastante bien. También, en Edit, nos sale aquí las opciones predeterminadas, ¿vale? Y nos permite modificar un poco la estética. Por ejemplo, si solo queremos que salgan tres imágenes por fila. O algo muy interesante que es mostrar título de la galería, mostrar la descripción corta. ¿Cómo mostramos el título de la imagen? Puedes no mostrarlo, puedes mostrarlo solo si se pasa por encima. Yo tengo la opción de mostrar siempre. Si mostramos la descripción de cada imagen. Y, bueno, un montón de historias, ¿no? Entonces, os lo digo más que nada porque quizá a vosotros os venga esta opción activada por defecto. Si queréis que se vea el título también, le dais a mostrar siempre. Y le dais aquí a guardar las opciones. Y ya estaría, ¿vale? Esto es un poco lo que nos permite hacer este plugin en concreto. Como os he comentado, hay muchísimos plugins que nos permiten hacer muchísimas cosas. Pero así yo creo que ya habéis visto un poco cuál es el rollo, ¿no? De cómo lo buscamos, cómo nos fijamos si es lo que queremos o no. Cómo lo instalamos, lo activamos y finalmente cómo lo podemos utilizar para crear algo útil dentro de nuestra página. Entonces, espero que os haya gustado. Espero que os haya ayudado a seguir con la creación de vuestra web. Y lo que vamos a hacer en siguientes vídeos es ya crear un formulario de contacto para que los usuarios se puedan poner en contacto con nosotros. Nos puedan dar su email, por ejemplo. Y vamos a configurar también ese formulario para que nos llegue obviamente a nuestro correo electrónico y podamos contestar y así interactuar. Yo creo que esto es una funcionalidad que tienen que tener todas las páginas web. Así que no os lo perdáis porque va a ser realmente bastante útil y creo que os va a quitar a más de uno un buen dolor de cabeza. Y nada, si os ha gustado os invito a ver el siguiente vídeo y que vaya muy bien.